Lo que arrojan dos estudios con respecto a las desapariciones, uno de ellos dice que desaparecen cada tres horas una persona en el estado de Sinaloa. El otro estudio habla de 3.6 personas diarias, o sea, casi el número de cuatro diarias, de tal manera que cada seis horas con 40 minutos estaría desapareciendo una persona en Sinaloa. Entonces, eso lo dice todo si entendemos la cantidad de más de mil ciudadanos que en el año estarían en calidad de desaparecidos. Es terrible eso.